en esta oportunidad vamos a ver cómo quitar este mensaje de activación de windows esta marca de agua que sale a mano derecha de nuestras pantallas y en esta oportunidad estamos viendo una que simplemente me muestra es la versión del windows que tenemos instalado pero sirve para cualquier marca de agua que se instale ahí, ya sea la de activación o cualquier otra entonces vamos a ir a Rayedit es lo primero que vamos a hacer vamos a decirle a windows que nos deje abrirlo y vamos a buscar esta ruta que les voy a especificar por aquí de todos modos esto yo se los dejo en la descripción del vídeo para que lo tengan con más detalles bajamos a control panel después abrimos lo que sería desktop abrimos aquí un poquito para leer mejor y vamos a bajar hasta esta opción que dice Pay, si vamos a darle doble clic y aquí importante este valor lo vamos a cambiar a cero puede que lo tengan en uno o lo tengan en cero y aún así les muestre el mensaje simplemente lo cambiamos a cero y lo volvemos a poner no importa si ustedes refrescan si ustedes tratan de cerrar la sesión si ustedes tratan de activar las políticas debidas esto siempre les va a aparecer hasta que reinicien el equipo el cambio no se desgusto automáticamente entonces acelerando un poquito el vídeo fíjense que ahora ya no me aparece ahora esto puede que les vuelva a aparecer en algún momento por actualizaciones por reinicios etcétera lo que vamos a hacer es crear un script en javascript valga la redundancia de este código que les estoy mostrando aquí ustedes lo quieren sería copiar este código van a crear un archivo nuevo de txt lo van a pegar y luego le van a decir guardar ahora importante cuando lo vayan a guardar cambiele aquí el tipo a todos los archivos lo cambiamos aquí y después le ponemos el nombre que ustedes quieran pero tiene que terminar con la extensión punto de bs para que pueda funcionarse entonces yo lo voy a colocar escrito ponerle un nombre y lo voy a dejar en el escritor o sea más al uno segundo que aparezca y fíjense que aquí me aparece de una manera diferente a lo que sería el txt clásico yo me voy a adelantar un poquito y voy a crear un segundo script sólo que este sería un ejecutable punto bat va a ser un punto de veces porque porque los javascript cuando yo lo hago de forma recursiva de ejecutarse como windows me suele dar algún tipo de falla entonces vamos a crear un script que me sirva de puente y éste sí va a funcionar sí o sí cada vez que nosotros reiniciemos el equipo entonces para guardar esto en un sitio donde no me afecte si donde no se me ahorra yo voy a crear simplemente una carpetita en la unidad se vamos a ponerle el nombre marca y ahí voy a pasar este script que habíamos creado previamente y después voy a guardar el siguiente que estamos creando entonces yo lo que haría sería ponerle eco inicio por ponerle un nombre simplemente después voy a buscar la ruta donde nosotros estamos guardando ese javascript minimizar aquí un momentico la ruta donde nosotros tenemos el archivo le doy un barra invertida el nombre del archivo propiamente dicho y acuérdense que termina en punto bbs y con esto sería todo si vamos a guardarlo momentáneamente y esto después lo vamos a modificar si vamos a decirle guardar muy bien entonces les voy a mostrar que esto funciona si vamos a ver un momentico aquí el código y fíjense que tiene 1 si vamos a ponerle un 1 y esto me debería activar voy a hacer el proceso inverso si no tengo ahorita la marca de agua yo quiero demostrarles de que esto se funciona entonces como no la tengo yo lo voy a ejecutar pareciera que no hace nada y ciertamente pareciera que no hace nada pero vamos a reiniciar el equipo y ahora van a ver cómo si aparece la marca de agua nuevamente sé que la tengo aquí en mano derecha entonces esto funciona tanto al derecho como al revés dependiendo del valor que nosotros le asignemos al código muy bien entonces ahora si vamos a modificar este punto bat que tenemos aquí que fíjense que si yo lo hago de doble clic me lo abre como un txt no me interesa que funcione así si esto le sucede vaya a una carpeta cualquiera le dicen vista y van a activar lo que serían las extensiones de los archivos desde que ahora me muestra que el archivo termina en punto txt entonces simplemente le cambiaremos el nombre vamos a borrar ese punto txt y lo dejamos en punto bat de guardar lo voy a aceptar dar una pretensa le decimos que si fíjense que ahora me cambia el pico voy a llevar este archivo a la carpeta que hemos creado en la unidad se trasladar para acá para no borrarla por accidente y evitar cualquier tipo inconveniente entonces ahora iríamos a la lupa buscar el programador de tareas y es el que me va a permitir que todos los días cada vez que inicie el equipo ejecute este código si yo no tenga que estar haciéndolo manualmente voy a abrir un poco la ventana aquí para que se vea mejor entonces estando aquí vamos a darle clic derecho y vamos a crear una nueva tarea entonces le vamos a dar un nombre a la tarea yo no va a crear marca por dejarlo por algún nombre voy a seleccionar esta opción que sí o sí se ejecuten no importa si el usuario esté logueado vamos a tildar esta segunda opción vamos a ponerle aquí que lo ejecute también con todos los derechos y vamos a cambiarlo a que sea tipo windows 10 entonces ahora en esta segunda pestaña vamos a meternos vamos a crearle nueva que sería un encargado de cadenadores de dar nada de corto que esto es una máquina virtual a veces a meter un poquito y aquí le voy a decir que lo ejecute cada vez que se inicia el sistema si yo lo pudiera hacer conocer el lugar de evolución pero me interesa más cuando se inicie el equipo por último vamos a irnos a esta última pestaña y vamos a buscar el archivo punto bat que nosotros hemos creado desde examinar buscamos la ruta donde hayamos guardado el punto bat importante el punto bat no el punto bbs si opcionando va a funcionar el punto va todo va a llamar al punto bbs si le digo aceptar le digo aceptar y listo ya hemos creado una tarea que se va a ejecutar cada vez que iniciamos el equipo vamos a verificar algo aquí momentáneamente vamos a cambiar el código para que ahora quite la marca de agua voy a darle a guardar voy a cerrar esto esto otro que es que lo tengo ahorita activa vamos a reiniciar el equipo última vez y van a ver cómo ahora mágicamente ya no lo tengo sí entonces espero que les haya funcionado pero que les guste y cualquier comentario saben que nos pueden dejar que estamos pendientes siempre de sus veces no 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 no